La, 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 la ,a, la, 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 la Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos Dime ruiz y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cares malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca paro 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Y el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y a la dos Yo tu Carmelo y tu mí Yo tu mí Siempre me pido Yo no te paro Ya ella está Y a ella me pido 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 Y no me denle, no me denle, no me denle, no me denle. Todo esta bien no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchule la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella baileé, desde hace rato se quería a pegar puso la espalda contra la pared y si yo bajo sabe que le haré tú quieres mami se le viran los ojos la mira y se relambe el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tú dime y te recojo ella a manejar me dejó siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo yo estaba coronando desde que era menor por foto se ve bien pero de frente mejor se dio un par de copas de más del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto le di una vuelta por el barrio con la quinto ellos cuando me ven de frente quedan trinco sola la hace sola la paga donde otra la gente se apaga está llamando mi atención por el que quiere que le haga tú quieres mami se le viran los ojos la mira y se relambe el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tú dime y te recojo cuando algo está pa' ti es inevitable bebé tus ganas son notables vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable esa mirada es la culpable nos está mirando vámonos me dijo no lo piensen mucho y dámelo por su cara se ve que se lo saboreó los vecinos mirando y el balcón abrió a mí me encanta cuando pone tu cara es mala me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala estaba enfocado en yo tu carmelo y tu mi cuando yo bajo siempre me pide yo nunca paro y a ella le gusta la tengo loca con el son las que toca cuando mirándola yo le hago yo tu carmelo y a ella le gusta la tengo loca con el son las que toca cuando mirándola yo le gusta la tengo loca con el son las que toca cuando mirándola yo le hago todo está bien no te tienes que estresar a ti yo sola no te dejaré me enchulé la primera vez que la vi me enamoré cuando con ella bailé desde hace rato se quería a pegar puso la espalda contra la pared y si yo bajo sabe que le haré tú quieres mami se le siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo yo estaba coronando desde que era menor por foto se ve bien pero de frente mejor se dio un par de copas de más y el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto le di una vuelta por el barrio con la quinto ellos cuando me ven de frente quedan trinco sola la hace sola la paga prende otra la que te se apaga está llamando mi atención porque quiere que le haga tú quieres mami se le dirán los ojos la miro y se relambé el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tú dime y te recojo cuando algo está pa' ti es inevitable bebé tus ganas son notables vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable esa mirada es la culpable no están mirando vámonos me dijo no lo pienses mucho y dámelo por su cara se ve que se lo saboreó los vecinos mirando y el balcón abrió a mí me encanta cuando pone cares malas me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala estaba enfocado en yo tu carmelo y tu mí cuando yo bajo siempre me pide yo nunca paro y a ella le gusta la tengo loca con él se la hace troca cuando organized en qué las en m ¡Suscríbete! 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relamvé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relamvé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos está mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carré mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú, mí 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 Mirándola yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú, mí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusole espalda contra la pared Y si yo bajo, sabes qué le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirilla y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas, chema El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corte en la sala Todo enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirando al aire o la voz Yo tú Carmelo y tú Yo siempre me pido Yo no te paro Y a ella me pido Hasta el marido No te estoy cantando Mira más Y a ella le gusta Y a ella le gusta Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recono Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola y a la voz Yo nunca me pide Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta Yo nunca paro Yo nunca paro Yo nunca paro Yo nunca paro Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabes que le haré Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Todo enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago La tengo loca con él Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Quiero siempre me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Gracias por ver el video. La, 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 la El pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, a manejar me dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otra a la que te se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carremala, me rellena los peinetes, bala y hasta de la corta en la sala, la estaba enfocado en, yo tu carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, son las que toca cuando, mirándola y al lado, la tengo loca con él, son las que toca cuando, mirándola y al lado, y a ella le gusta, la tengo loca con él, son las que toca cuando, mirándola y al lado, Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Que el pino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga ¿Dónde otra la que esté se apaga? Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carré mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mío Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu mío Yo tu Carmelo y tu mío Yo tu siempre me pide Yo siempre te paro Yo también me pide Yo también me pide Yo también me pide Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola y al lado Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él 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 Yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Dame risa y relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga ¿Dónde otra la gente se apaga? Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en... Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú, mí Yo, 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 tú Yo, tú, mí Yo, tú, mí Yo, tú, mí Yo, tú, mí Yo, tú,üfalo Yo, tú, mí Yo, tú, mí Yo, tú, mí Yo leastigmático tempest sözten Unソac Central Aquile en mi fire Y tú, mí Me. Yo, yo, yo. ¡Eu, tú, mí Tú, mí Yo, tú, mí Pure... ¡Suscríbete al canal! 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 y y todo está bien no te tienes que estresar a ti yo sola no te dejaré ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no Esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, yeah. A manejar me dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esté se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La mirro y se relambe. Él pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando. Vámonos. Me dijo no lo piensen mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pones carremala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala.